Desde inicios del año 2018 se observaban dificultades en las empresas para seguir operando, pero fueron los meses de abril a diciembre que éstas ya no lograron soportar la inestabilidad económica, social y política del país, forzando así que 10.000 empresas se desafiliaran al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. En esta situación se han ido aproximadamente 182.000 trabajadores, se han desafiliado. Entonces, ¿cuántos empleadores? 10.000 empleadores. ¿Cuántos trabajadores? 182.000. También las empresas a partir de la crisis comenzaron realmente a despedir a algún personal, pero también hacían un nuevo contrato laboral, es decir, que si una persona A ganaba tal vez 20.000, 30.000 Córdoba, luego le decían, aquí están tus prestaciones laborales y lo volvían a contratar, pero ya con un salario menor, dado la crisis, de manera que el trabajador también se miraba en la condición de aceptar un nuevo salario precisamente por la crisis. El cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas durante los nueve meses del año pasado dejó en el desempleo a 182 trabajadores, tras ser suspendidos temporalmente, entre ellos afiliados al régimen obligatorio y un porcentaje mínimo estaba en el seguro facultativo. Lo primero que se daña es la seguridad social. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir a ver como más importante. Sufre la seguridad social de todos los nicaragüenses, no solamente de los que pueden estar asegurados, de los que están trabajando o de los pensionados. Sufre la seguridad social y eso es un problema amplio en economía y es un problema muy amplio en el derecho y en la institucionalidad. Lo segundo es que toda empresa que trabaja como ha trabajado el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que recibe, entrega y guarda saldo para hacer crecer el capital, toda empresa que trabaja de esa manera necesita que hayan personas que tributen o sean personas que estén registradas en la lista y aporten, empresarios, trabajadores y gobierno. Ahora, si eso no sucede, efectivamente esta empresa va a un desastre. Los sectores económicos más afectados durante el cierre del año 2018 fueron el comercio, la construcción, industria, turismo y hospitales privados. Jimmy Romero, VozTV.